Muchas gracias, muy buenos días, tengan tardes todas y todos ustedes. Como ustedes saben, como parte de la Comisión de Derechos de Niñez, la diputada Cintia Valladores, su servidora Lucía Pérez, secretaria Zambas de esta comisión, durante toda la mañana nos hemos enfocado a escuchar las diferentes opiniones que las diversas organizaciones de la sociedad civil han venido a compartirnos, esto en el marco de la ruta que se ha trazado en la propia comisión para el análisis y dictaminación de esta iniciativa que se ha llamado preferente, aunque bien ya se ha cambiado más del 80% de ella. Y bueno, en ese sentido, hoy varias organizaciones de la sociedad civil quieren externar sus preocupaciones. En el Senado ciertamente se dieron grandes cambios, nosotros simplemente compartimos la posición de que el término de derechos sexuales y reproductivos no es un término existente en los tratados internacionales ni en el lenguaje acordado, nosotros impugnaríamos porque se cambiara el término a salud sexual y reproductiva y estamos en el análisis de la iniciativa. Bueno, hay varios artículos, el artículo 50, el artículo 58 particularmente, pero no es el único tema, hay algunas otras propuestas que también hemos hecho como grupo parlamentario, fundamentalmente es esta, que se revise este articulado, pero bueno, también hemos recibido otro documento por parte de Coparmex que la diputada Raquel Jiménez va a comentar. Muy breve, solamente para mencionar que además de las organizaciones sociales y civiles que se encuentran aquí presente, hemos recibido hace un momento como diputados y representantes de esta Cámara, un documento más de parte de Coparmex a nivel nacional, en donde coinciden justamente con los temas que aquí se han planteado y que como diputadas y diputados vamos a revisar los planteamientos. En algo que ya mencionó la diputada Lucy Pérez y que hago énfasis aquí es, no podemos correr el riesgo de las premuras y en cuestión de la niñez, no hay tiempos ni tampoco hay debates bizarros como hace un momento en la mesa de discusión se estableció. Se aseguraba que estábamos en debates bizarros y que no había tiempo ya para la discusión, que había que aprobar esta minuta. Me parece y nos parece a los diputados y diputadas aquí presentes, que el tiempo nunca será suficiente ni poco cuando lo que se está tratando es justamente la integridad de los niños en nuestro país. Bueno, simplemente recordar que estamos en los tiempos de la discusión, del análisis, no vamos a adelantar vísperas, creo que precisamente se ha establecido una ruta crítica que nos habla de que esta semana escucharíamos todavía expertas, expertos y posteriormente las diputadas de la Comisión de Niñez estaríamos analizando con toda oportunidad, con toda prontitud. Nosotros queremos pensar que haya la buena voluntad para que los cambios que son muy pequeños puedan realizarse y que pues con ello concluya este proceso. Yo creo que no habría que adelantar tiempos, darnos a la tarea que nos corresponde como Cámara Revisora y esperar a que este proceso concluya. En su momento tomaremos decisiones. Simplemente el cambio de la redacción, lo que tiene que ver en el término de derechos sexuales y reproductivos, pueda cambiarse por el término de educación sexual y reproductiva, salud sexual y reproductiva, perdón. Básicamente es eso, obviamente tenemos también algunas otras observaciones procedimentales que tienen que ver con leyes que se contradicen entre atribuciones que se le dan a la Sede Sol y ahora a Gobernación, obviamente también a nosotros nos parece que si se está creando un sistema, si se está creando una consejería jurídica, debiera existir un organismo que se encargue de la política pública de derechos de niñez, como pudiera ser un Instituto Nacional de Derechos de Niñez, fundamentalmente. El tema es que no se establezcan términos que no están conveniados ni acordados por el Estado mexicano, en particular los derechos sexuales y reproductivos, que no existe ningún convenio internacional, ningún acuerdo que sea vinculante, que establezca que debe venir en la ley. Entonces, por eso es que estamos pidiendo el cambio al término de salud sexual y reproductiva. A ver, no es que no nos guste, yo creo que al final es precisar, ese término no existe y la ambigüedad genera vacíos legales. Y aquí hay que precisar algo en concreto y vámonos. El ser humano tiene etapas de desarrollo y en esa etapa de desarrollo también va a ir desarrollando, ahora sí que la parte de la propia sexualidad, por eso se habla de que cuando el niño está en esa etapa tendrá que tener la salud suficiente y el cuidado de sus padres para ir atendiendo y que después pueda ejercer esos derechos. Pero ahorita, cuando es pequeño, no tendría esa posibilidad porque no puede tomar ciertas decisiones, tiene todavía que ir madurando en todos los aspectos, físico, intelectual, psicológico. Entonces, se le da el acompañamiento al niño en ese crecimiento y por eso hablamos de salud sexual y reproductiva, o sea, es salud, a la atención, el acompañamiento, para que después se pueda hablar de un derecho. Un derecho genera una obligación por parte del Estado mexicano, por lo tanto, establecer un derecho para niñas, niñas y adolescentes te genera una ambigüedad. ¿Y qué va a implicar para los propios pequeños? ¿Qué va a implicar que tú estás hablando también de derechos reproductivos para una niña o un niño de cinco años? No. En ese momento lo que requiere es un acompañamiento a ese desarrollo para que después pueda contar con esos derechos. Espero haber sido un poco más claro.